Por la parte que me preguntas, dentro de tu curiosidad con respecto a nuevos talentos, es una de las mejores partes de mi trabajo, porque como maestro, que ser maestro es otro de mis oficios servidos, platónicos, me comporta mucho y le da mucho sentido a mi arte. A partir de tu experiencia, poder apadrinar y enseñar a los nuevos actores, encuentro que es un gran trabajo, porque te debes sentir muy, no sé si confuso o fuera de lugar, no lo sé, las primeras veces. ¿Quién te enseña? Cuando tú empezaste, ¿te enseñó alguien a cómo mirar a cámara, a cómo comportarte? ¿Cómo fuiste aprendiendo? A ver, la primera vez que yo hice porno, nadie me enseñó nada. Fui con lo que había y con lo que yo apostaba, con lo que un poco, ¿no? Como un iluso y un inocente podía haber mirado en un tutorial de YouTube, pero en este caso por Internet, como el que aprende, sí, ¿no? A hacer un bizcocho. Y el primero es cierto que no sale mal, pero tampoco sale como el que tiene sus bases, como el que tiene su consciencia. Entonces, realmente, en mi caso, en mi experiencia, la sensación de aprendizaje vino después. Cuando a mí me acoge una cooperativa con tres firmas independientes y ellos me enseñan ya realmente lo que es una performance, lo que es el mirar a cámara, el hacerse con el poderío de la cámara, ¿no? El saber captar, incluso leer al espectador, porque la mirada lo dice todo. Y tú sabes que, aunque tú estás grabando en ese momento y solamente está el equipo de producción, tu compañero y la cámara, ese resultado lo van a ver luego miles de personas. Con lo cual, realmente, cuando miras a la cámara, estás mirando a los ojos de muchos espectadores. Yo seguramente no voy a conocerlos nunca, pero se produce algo muy mágico, en mi opinión, es algo muy mágico. Entonces, para mí es como, incluso te diría, así en el sentido un poco más astral, más enigmático. Es como, es un trance, es un ritual. De hecho, tenemos...